Colombia está siendo desfragmentada y va rumbo a una confrontación asimétrica. Insiste Petro hasta el cansancio de una violencia popular, caso tal de que no se acompañe la revolución comunista que él quiere imponer para el país como un nuevo paradigma. Por otro lado, el orden público se está concediendo a los grupos subversivos. De manera tal a que el Estado retrocede y deja verdaderas repúblicas independientes con soberanía propia para la delincuencia y para los grupos terroristas comunistas. El propio Estado está perdiendo el control y ya perdió muchas regiones. Veamos lo que dice José Félix Lafori en un dramático informe sobre el orden público en Colombia. Vamos rumbo a Venezuela, tal vez rumbo a Vietnam, yo diría algo peor que todo eso. Y Colombia ya viene siendo preparada para un paradigma de caos, de vorágine, de violencia, que será paradigmático para el mundo entero. Si no reaccionamos, vamos a perder a Colombia. Están destruyendo a Colombia. Por eso yo le invito a que estemos todos juntos, que llenemos plazas el miércoles 6 de marzo, el próximo miércoles, que sea masivo para exigir el juicio político y la destitución de Petro para que se imponga el imperio de la ley, el artículo 109, porque él realizó delitos que ameritan la destitución. O es que aquí no hay ley, la ley es la que impongan bajo el régimen del temor el comunismo. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Siete Días en Revista con una visión siempre a la luz del pensamiento católico. Algunas personas dicen, Luis Fernando, el periodismo debe ser darle información neta, sin opinión. Es que este es un periodismo de opinión, de opinión católica, de manera tal a que las noticias deben ser analizadas para que ya no nos contaminen o nos deje manipular por otro lado. Vamos a ver qué es lo que dice el pensamiento católico, que es exactamente lo que nosotros queremos, una Colombia católica. Buenos días. Un saludo cordial a todos nuestros amigos del Centro Cultural Cruzada. Bienvenidos a una nueva emisión de Siete Días en Revista. Un noticiero, pero un noticiero de opinión. Ahora, el 4 de marzo, en un país que lo vemos cada vez más preocupante, estamos perdiendo a Colombia. Petro insiste, cada vez que ve que le cierran los proyectos en el Congreso, amenaza con una violencia total en Colombia, a lanzar masivamente, él dice que de todos los rincones saldrá violencia, bala, sangre, destrucción para imponer la revolución del pueblo, la revolución popular, que no es otra cosa sino la manipulación de la guerrilla que cada vez toma más cuenta del país. Eso nos preocupa mucho porque se ve perfectamente que lo que quiere el régimen de Gustavo Petro es llevar el país a una guerra civil. Está esperando que pisen el palito que algunos anticomunistas locos tipo Mancuso, como Mancuso lo hizo en una época, de manera tal a que se vayan fuera de la ley para que le dé pretexto a él a modo de una guerra civil y con toda la fuerza del Estado aplastar cualquier tipo de reacción anticomunista por culpa de aquellos exaltados, de aquellos imprudentes que pueden no hacer bien las cosas. De manera tal a que también se va a llenar la Fiscalía de denuncias de todos aquellos que nos podemos oponer al régimen comunista de Petro. De tal manera que la primera fase será, y es lo que quiere Petro, y no lo esconde, es que eso es una cosa impresionante. Él no esconde eso, él quiere una guerra civil, quiere una violencia total, él quiere lanzar todas sus masas comunistas para matar, para hacer violencia, para hacer desmanes, para incentivar esa reacción anticomunista cruenta, sangrienta, y así él ganar esa guerra civil porque hoy en día ellos tienen el control y tienen el poder del Estado. Yo creo que es el pretexto, pero ahí no va a quedar todo. Ellos van a querer, después de eso, dejar un Estado en que ya las reacciones católicas conservadoras están desmoralizadas, perdidas con una guerra civil de esa manera, para dejar una vorágene, un caos de orden público en todo el país, de manera tal a que Colombia se va a parecer mucho a Vietnam o peor aún, tal vez a Israel hoy en día, con las guerras asimétricas, con guerras y atentados de guerrillas y grupos terroristas. Aquí, allá o más allá, dicen que Israel tiene siete frentes de guerra. Bueno, imagínense, Colombia va a tener la delincuencia, van a tener las repúblicas independientes de Iván Mordisco, del ELN, del cartel de Esgolfo, va a tener toda la delincuencia, el narcotráfico, porque el narcotráfico es un plan también de la revolución anticristiana para desfragmentar el poder del Estado y hacer de esto un caos. Y de manera tal a que el Estado va a tener que enfrentar 100 frentes de batalla y va a ser imposible, el Estado se va a debilitar. ¿Quiere usted una prueba? Se la voy a dar. Mire usted lo que dice José Félix Laforí, el presidente de Fadegan, que como ustedes saben, hace parte de la Comisión de Paz, de los diálogos de paz con el ELN. A mi parecer y al parecer de las personas del sentido común, de los buenos colombianos, él no debería estar ahí, porque en cierto sentido es una complejidad. Yo creo que el doctor Laforí, digamos, él juega a lo siguiente, es mejor estar adentro, infiltrado, para así, de esa manera, pues advertir, prevenir y denunciar al país. Y en cierto sentido podría tener razón, no lo voy a juzgar, pero sí me preocupa mucho que la presencia de él esté legitimando esos diálogos de paz. Pero vamos a ver qué dice el doctor Laforí. Él dice que el Clan del Golfo tiene el control de 331 municipios. 331 municipios. El ELN tiene el control de 231 ciudades. Es decir, ustedes ven que ellos se están controlando. Cierto. La disidencia de la FARC tiene también control en 234 municipios. Existe la segunda Marquetalia con 65 municipios. Comandos de frontera en 24 municipios. Es decir, ellos ya tienen el control del orden público. En otras 34 municipios. Grupos sin identificar en 24 municipios. Y herederos de la AUC y del EPL en 187. Es decir, usted ve que es por todos lados la guerrilla. Y aquí entra un factor de guerra asimétrica en la que también juegan el AUC y los grupos paramilitares para desestabilizar el Estado para una segunda fase post-guerra civil. Y eso es hacerle el juego. La FORI Rivera precisó que esta presencia se puede dar con uno o varios grupos en cada municipio. Por esta razón se dan frecuentes enfrentamientos, por ejemplo en el Chocó, con el propósito de consolidar su control territorial. Añadió que es grande la preocupación porque los grupos armados ejercen control sobre la Junta de Acción Comunal y organizaciones de base a las que citan a reuniones de cientos de municipios abundan los videos en estas jornadas. Tener control de la Junta de Acción Comunal, es decir, que ellos chantajean, manipulan e intimidan a los campesinos, a los agricultores que necesitan de los insumos, que necesitan de asesorías técnicas y necesitan de ese ya tradicional movimiento de cooperación campesina. De manera tal a que ellos están controlando el pueblo colombiano, lo están intimidando. Y eso es muy grave. Yo le voy a leer aquí algo y lo voy a colocar aquí en la pantalla. Una cosa que yo coloqué la vez pasada de Gustavo Petro en X. Él dice, hago un llamado a la prudencia a todos los militares y policías para que eviten transitar por las carreteras de Colombia, provocando innecesariamente a quienes ejercen el orden de dichas áreas. Es decir, aquellos que están por la Constitución obligados a mantener el orden público, el presidente les dice que deben retirarse porque ya hay organizaciones que ejercen el orden público en dichas áreas. Es decir, Gustavo Petro está incentivando esos grupos paramilitares comunistas o si no ancestrales, como dicen indígenas, pero al servicio de las FARC y el ELN de manera tal a que esas comunidades indígenas también se van transformando en republiquetas independientes de manera tal a que ellas después con una fuerza soberana, no solo en su territorio, van a subvertir el país y van a parar y colapsar las vías públicas. Porque ellos, como el comando nuevo que se formó Jaime Bateman con 1.300 o 1.800 indígenas, alguien diría, no están armados. Ja, ja, ja. Ellos sí están armados. Simplemente que muestran palos como que si fueran muy pacíficos. Ellos son profesionales para colapsar las vías públicas y a una voz de orden ellos van a parar el país. Mientras tanto, la Colombia de bien duerme, la bella durmiente duerme. ¿Cuándo nos despertaremos? Cuando todo esto sea un caos, sea una pesadilla. Y no será que nos arrepentiremos. Es el momento de actuar. Bueno, ustedes y yo les puedo mostrar aquí que quien está por detrás de esa desfragmentación del país es la propia ONU. Vea el informe de la ONU. La ONU recomienda fortalecer la capacidad de las autoridades étnico-territoriales para ser estados en sus territorios. La ONU recomienda que esas comunidades autónomas, que aquí son más o menos 750 comunidades indígenas en el país que vienen desde la época colonial, que ellos sí tenían autonomías, pero ahora se van a transformar en estados soberanos en sus propios territorios y al servicio de la revolución comunista del ELN y de las FARC. Pero no se habla de la cooptación de las autoridades locales del Estado colombiano por parte de los grupos ilegales. El doctor Lafori dice, muy cierto, que el Estado está siendo cooptado, pero es que él se auto-coopta. Él quiere cooptarse, él quiere impedirse para permitir que esos nuevos agentes que ejercen el orden público en todo el país sean los que puedan gobernar y mantener intimidad a la población y exigiendo un verdadero gobierno que viene con vacunas, es decir, lo que ellos dicen, impuestos, secuestros y su propia ley, de manera tal a que la ley, el imperio de la ley, está retrocediendo en Colombia. La Fori comparte el diagnóstico de la ONU, la gobernabilidad de Colombia está en riesgo, pero rechaza los sesgos omitivos e insistió en dos cosas, la urgencia a quitarle el territorio a los bandidos y el derecho de los productores agropecuarios a colaborar pacíficamente con las autoridades para su seguridad. Doctor Lafori, yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo es posible que entonces usted esté de acuerdo que el Estado pierda el poder del orden público a cambio de que les permitan a ustedes producir y tener más cabezas de ganado? Eso suena a ceder para no perder. Ustedes deberían reaccionar en el marco de la ley para exigir el imperio de la ley del ejército y la policía. Me parece en ese sentido que usted no está prestando un verdadero servicio al país y que es un verdadero peligro su posición en ese sentido, ponerse de acuerdo con esa desfragmentación y la pérdida de poder del Estado. Entonces, nosotros estamos yendo para un caos y un verdadero estado de violencia en que va a haber guerras asimétricas, en que de lado y lado se van hasta los mismos grupos paramilitares o comunistas, se van a pelear entre sí y el Estado los va a ver imposibilitado de poder reaccionar y todo eso con el dinero de los impuestos de las vacunas que van a sacar del pueblo colombiano, que cada vez más está empobrecido y cada vez más la producción va a estar disminuida hasta la pobreza total. Acuérdese que Petro lo que quiere es exactamente eso, que se disminuya el progreso del país de manera tal a que vayamos caminando acorde a ese paradigma de la sociedad tribal, la sociedad indígena como modelo en la que se acabe la industria, se acabe la producción agropecuaria y de manera tal a que se vuelva una producción artesanal de cooperativas comunitarias que él exigirá que se haga mediante grandes expropiaciones y la imposición del punto de la reforma rural integral exigido por el acuerdo de La Habana suscrito entre las FARC y el gobierno Santos. Es decir, esto se va a volver muy peligroso. ¿Quieres saber si eso es verdad? Porque alguien diría, Luis Fernando, usted no está haciendo una fantasía. Mire lo que dice la revista Semana. El gobierno de Mordisco, aquí están las escandalosas pruebas de cómo ese criminal y las FARC se apoderaron de Jamundí a pocos minutos de Cali. La gente está aterrorizada e indefensa. En plena área metropolitana de Cali se vive hoy bajo el régimen del terror que impusieron las FARC de Iván Mordisco. Es evidente que el pueblo caleño, un pueblo de sentido común, nombró ya a Eder, un alcalde de sentido común, un buen alcalde, para gobernarlos. Pero es que, ¿qué pasa? El orden público parece ir a quieto, pero está siendo controlado, está siendo dominado, está siendo consolidado a favor de la guerrilla. Mire lo que dice acá. A tan solo 25 minutos de la capital del Valle, ante la mirada casi permisiva de la fuerza pública, Mordisco se dio el lujo de montar una república independiente. Ojo bien, estimado amigo, estamos hablando de una república independiente dentro del Estado colombiano, que desafía al Estado democrático y amenaza constituir allí una dictadura sangrienta en la que en menos de un año han asesinado 50 personas, retenido 360 ciudadanos y secuestrado a 71. Para mí, yo no sé cuál es la diferencia entre retener y secuestrar. Para mí es lo mismo. Por lo tanto, es un delito igual. Por lo tanto, 360 más 71 da 431 secuestros. mire lo que está haciendo Ibarra Mordisco. En impactantes videos conocidos por semanas se ve a guerrilleros armados patrullando con fusiles de asalto, increpando a la comunidad para sembrar terror. Ellos quieren ser los únicos que gobiernan y entonces expulsan de sus regiones al ejército, a la policía. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo informé que en Caloto, Cauca, fueron expulsados un batallón del ejército con humillación, con piedras, con botellas, etcétera, y con grandes gritos de improperio de parte del campesinado e incitado por la guerrilla de las FARC. De tal manera que todo eso ya el orden público es por parte de las FARC. Es decir, no es orden público, es el imperio y la dictadura. Pequeñas dictaduras por todo lado, republiquetas comunistas en todo lado. Estimado amigo, despertemos. Es que este país se lo está llevando el comunismo. Está destruyendo a Colombia y vamos para la violencia total mientras con ese oprimismo personas como el doctor Lafoury todavía esperan la paz total. No va a haber paz total. Va a haber un momento en que sálvese quien pueda porque esto va a ser una matanza primero de parte del Estado controlando en nombre de la ley a los grupos de derecha. Después van a venir las guerras asimétricas que esas iban a imponer una dictadura mucho mayor. Sobre las carreteras hay pancartas, pasacallas y grafitis que indican que a partir de ese momento es territorio de mordisco. El primer retene de los criminales está en el corregimiento Ampudia a tan solo 10 minutos en carro desde el centro de Jamundí. Son retenes que paran, controlan bien quién es, si es un militar lo retienen, si es una persona rica la secuestran, etcétera, etcétera. No hay seguridad en el país y de aquí a poco va a haber ese tipo de violencia incitada por Petro en las ciudades. Los retenes están en las veredas Cascarilla, Pradera, La Cima, Liberia y Ampudia entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. Todo el que entra y sale ya sabe que se debe reportar con ellos. Es decir, hay que reportarse, está escrito, está indicado. Por lo tanto, de aquí a poquito también, si no es que ya, ellos tienen que pagar impuestos. Un porcentaje de la producción va para la guerrilla. Ellos están enriqueciendo no solo con el narcotráfico, sino con ese tipo de vacunas que ya están controlando el país. Es un segundo orden, ese sí, muy dictatorial. ¿No les parece preocupante todo esto, estimado amigo? Yo creo que es el momento en que nosotros debemos despertar, ¿cierto? Debemos reaccionar antes de que nos quite nuestra querida patria. ¿Por qué es que nos están queriendo, nos están, ellos están siendo favorecidos para destruir nuestra patria? Muchas veces es porque nosotros nos dormimos, porque pensamos que estamos muy preocupados por el trabajo y por la producción y pensamos que así hacemos un bien al país mientras ellos avanzan y se van a apoderar de sus medios de producción. Tenemos que despertar. Por eso es importante que nosotros vayamos a la marcha el 6 de marzo. Este miércoles tenemos que llenar las masas. Si nosotros nos quedamos en nuestras casas o trabajando no permitiendo a los empleados y usted mismo yendo a la marcha de manera patriótica, esté seguro que después se va a arrepentir, estimado amigo. Dios, la patria lo necesitan y queremos que todos masivamente estemos en las calles de manera cívica para protestar y exigir el juicio político. Juicio político de acuerdo al artículo 109 como explica muy bien el doctor Abushaybe da destitución. Petro incurrió en el delito de recibir dineros que no registró de aumentar los topes electorales. Fueron múltiples delitos con pruebas contundentes y por lo tanto él debe ser destituido conforme el artículo 109. Yo no entiendo por qué el centro aquí en Colombia quiere combatir simplemente los proyectos en el Congreso pero no quiere destituir conforme a la ley al presidente. es como que si el centro fuese el que apoyase y sustentase toda esta revolución que se va consolidando. Es muy peligroso. Yo creo que tenemos que estar para exigir el juicio político y realmente reaccionar a ser realmente valer nuestro derecho como colombianos que queremos una patria libre, una patria católica, una Colombia católica, una Colombia y el sagrado corazón de Jesús. Yo me pregunto por qué estamos así. ¿No será que Dios nos está castigando por tantos pecados, por tanta connivencia con la revolución cultural, la ideología de género, el aborto, que simplemente decimos sí, es deplorable pero no reaccionamos, no formamos moralmente a nuestros hijos, a nuestras hijas y dejamos la destrucción moral de nuestros países y simplemente nos hemos dedicado a gozar la vida abandonando el amor de Dios y los deberes para con Dios y con la iglesia. Entonces significa que lo que debemos hacer es pedirle a nuestra señora que nos perdone, que nos ayude y volvamos a Dios y por eso también eso significa que lo necesitamos a usted en la marcha del 6 de marzo. Si no vamos a la marcha después no nos quejemos pero yo estoy seguro que el pueblo colombiano es sensato en algún momento tenemos que despertar ojalá que no sea demasiado tarde y es eso lo que nosotros queremos hacer con el Rosario Público por Colombia que siempre está ahí pidiendo a nuestra señora que ella salve a Colombia del comunismo de la ideología de género y de todo este precipicio que habimos en el que estamos cayendo. Muchas gracias por su audiencia espero vernos en las marchas en todo el país el 6 de marzo y también ya le doy una cuñita acá voy a colocar la invitación también de el viernes 8 de marzo es el día de las feministas y ese día usted sabe que el feminismo es como un comunismo dentro de de los sexos es una guerra de sexos que no debe existir porque ahí debe existir es el sentido común a través de la casuística ellos van manipulando la cosa al odio de la religión al odio de los valores morales y aquí en Medellín ellos se han empecinado con un odio masivo con un odio empecinado contra la iglesia de San Ignacio en la plazuela San Ignacio y tememos que ese día como ya ha sucedido tres veces que han incendiado y han hecho desmanes y destrucciones a la iglesia quieran hacer una cuarta destrucción de la iglesia pues bien que nos encuentren a nosotros pacíficamente haciendo un círculo rezando el rosario y de manera tal a que ese anillo impida que la iglesia sea destrozada nosotros los católicos vamos a defender a la Colombia y católica vamos a defender la iglesia lo esperamos a las 5 de la tarde el viernes 8 de marzo en la plazuela San Ignacio de manera pacífica no vamos a incitar vamos a defender los valores morales y nuestra santa religión nuestra iglesia no tienen derecho invitamos a la policía que a la cual admiramos siempre porque vemos en ella un baluarte de institucionalidad para que también esté ahí para defender de manera para que simplemente impida es eso entonces muchas gracias ahora sí por su audiencia nos veremos la próxima semana en un nuevo análisis de los acontecimientos en una nueva emisión de 7 días en revista la próxima la próxima Gracias por ver el video.